Música Es la primera vez que la comparsa de gigantes sale en el día de San Fabián y San Sebastián Porque al fin y al cabo es una comparsa muy joven que solo tiene dos años y medio Entonces pues eso, que nos hemos unido a la actividad de hoy con un pasacalles por el pueblo Hay una tradición ya de hace más de 15 años que empezó a haber dulzaineros aquí en la puebla de Ijar Y bueno, hay un grupito que poco o mucho nos vamos manteniendo y vamos tocando para estas fiestas así muy locales Y la verdad que es un placer acompañar a los gigantes porque es uno de los actos más bonitos que podemos hacer durante las fiestas La novedad ha sido sacar los gigantes hoy, antes del Festival de Jota que empieza ahora también Que lo prepara la Asociación del Cachirulo de aquí de la Puebla Después el encendido de la hoguera y ya pues una cena que Interpeñas prepara Es una cena de alforja, todo el mundo se asa carne en la hoguera Y Interpeñas prepara lo que es el acondicionamiento del local Y nos traen un espectáculo que este año consiste en el show de los hermanos Carcoma De humor y bueno pues ya pasar toda la noche aquí con bingo, rifas y a celebrarlo esta noche Mi mejor pueblo de España Mi pueblo es la Puebla de Ismael El mejor pueblo de España Mi pueblo es la Puebla de Ismael Mi pueblo es la Puebla de Ismael Aquí ahora por ejemplo la semana pasada fue la hoguera de San Antón también que se hizo en el barrio Esta semana se hace la de San Fabián Y la semana que viene se hará la de San Valero que se hará en la calle San Valero que la preparan los vecinos Y bueno pues la tradición desde hace muchos años es el encendido de las tres hogueras siempre Y aquí he venido a por él Y un besote de en la boca Y aquí he venido a por él 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 Y aquí he venido a por él